Hola amigos, bienvenido una semana más a vida natural y belleza. Hoy presentamos un bizcocho muy especial, apto para diabéticos, hecho con harina integral. Delicioso bizcocho de yogur y naranjas. Vamos a ver el proceso. Bizcocho de yogur y naranja con harina integral sin azúcar apto para diabéticos. Una porción del bizcocho equivale a 1,5 de la ración de hidratos de carbono en la ingesta del día de un diabético, que suele estar en 10 unidades al día. En total 22 gramos de hidratos de carbono. Ingredientes para 6 raciones. Ponemos en la mesa de trabajo 3 huevos, un sobre de levadura en polvo, 16 gramos de polvo para hornear, baking power, un yogur natural sin azúcar añadido, harina integral, 3 medidas de yogur, edulcorante maltitol o stevia líquida, un cuarto de medida del yogur, aceite de oliva virgen extra, una medida de yogur, ralladura de una naranja, el zumo de una naranja, mantequilla para untar el molde. Elaboración. En un bol amplio batimos los huevos, agregamos el yogur y no tiramos el vasito del yogur, ya que lo usaremos de medida para el resto de los ingredientes. Ponemos un cuarto de edulcorante líquido. Recomendamos que cuando la masa esté lista para dejarla reposar, se pruebe para ver si está dulce o bien hay que añadirle un poco más. También puedes echar el edulcorante en polvo, teniendo en cuenta que son seis raciones. Añadimos el aceite de oliva virgen extra, una medida de yogur y la ralladura junto al zumo de naranja, todo a la vez y removemos un poco. Echamos la harina integral, tres medidas de yogur y tamizamos sobre la masa que estamos preparando. Por último echamos un sobre de levadura royal que es el polvo de hornear, baking power. Batimos la masa hasta que todos los ingredientes queden perfectamente incorporados y homogéneos. Untar el molde que vamos a utilizar con mantequilla y verter la mezcla en el molde. Dejar reposar la masa en el molde durante 30 minutos mientras precalentamos el horno a 180 grados. Una vez pasado el tiempo lo metemos en el horno y hornearlo a 180 grados durante 30 minutos. Pasado este tiempo hacemos la prueba para ver si está completamente hecho. Para ello puedes pincharlo con un cuchillo de hoja fina y ver que salga limpia. Será la señal de que ya está. En caso de que salga la hoja manchada lo dejamos en el horno 2 o 3 minutos a 200 grados y volvemos a realizar la prueba del cuchillo hasta que salga limpio. Bueno ya lo hemos sacado del horno, lo hemos dejado reposar y cuando ya está frío lo vamos a sacar del molde y ponerlo en un plato. Aquí tenemos las naranjitas. Bueno amigos, para los diabéticos, para los que no queremos ganar peso y controlar bien las calorías, este delicioso bizcocho sin azúcar con harina integral es un postre, una merienda, delicioso para disfrutar en familia. Nos vemos la próxima semana. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Chau. 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 Gracias por ver el video